Hola hijo, lamentablemente se acaba de confirmar la relación de diferentes personalidades que tendrían más de 250.000 sociedades offshore haciendo desaparecer una gran suma de dinero. ¿A dónde se ha ido? Se fue a un paraíso fiscal, mi amor. Estarían todos, Petro Poroshenko, Putin. Putin, no. ¿Por qué? Para evadir impuestos, mi amor. Para evadir impuestos.